¡Hola, hola, hola, pacheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un audio para el canal y esta vez estamos con Bloodstrike. La verdad que es que es un juegazo, pacheros, y en este video sí los voy a mostrar, ¿vale? El juego. Entonces, bueno, pues tenemos Project Bloodstrike. La verdad que está buenísimo. Es un juego, digamos, que mucha gente le dice el Warzone Lite, ¿vale? Y es que yo ya también había subido videos sobre este juego enseñándoles a descargar una beta de prueba que había. Pero bueno, pues ya estamos aquí en una beta cerrada. Ya está en la Play Store y demás. Así que no les voy a enseñar a descargarlo porque simplemente vayanse a la Play Store, buscan Project Bloodstrike y ahí lo tienen. Es un juegazo. La verdad que está bastante, bastante bueno. Su peso es muy bueno. Fíjense lo que pesa, es que no llega ni a una giga. Además que es uno de los juegos más optimizados en móvil en este momento, ¿vale? Y todos los shootings que tenemos ahora mismo es el más optimizado. Lo corre hasta en un celular de 2D RAM y ojito porque los gráficos y digamos que todo lo que tiene, pues, o sea, es una locura. Que corra en tan, digamos, tantos dispositivos de baja gama para hacer lo que es porque es que la verdad que se ve muy bien. Y si por ejemplo nos vamos a gráficos, pues fíjense que por ejemplo podemos cambiarlos, ¿vale? Tenemos el fluido, el estándar, el ultra. Tenemos por aquí también las FPS que lo juega a 1 a 60 FPS y se ve brutal, ¿vale? Tenemos ahí lo que sería sensibilidades, controles, modos de juego básico, idiomas, de todo. Pero esto se los voy a estar mostrando en otro video. Por otra parte también, Paccheros, pues contamos con lo que serían 8 leyendas. Por aquí, como los están viendo, tenemos a Aitan, tenemos a Jet, tenemos a Nova, tenemos a Val, tenemos también a Hank, tenemos a Emiti y tenemos a Kraken, ¿vale? Y por aquí tenemos a Spike, pero Spike es un poquito, digamos, pay to win porque necesitamos oro para sacarlo, ¿listo? Pero igual no pasa nada. Por aquí, en otro video les voy a estar mostrando también todas las habilidades, cómo funciona y demás. Y cuál es la mejor para mí, ¿listo? Tenemos por aquí también entrega aérea, tenemos UAV, tenemos vehículo, tenemos equipamiento donde podemos, digamos, en el momento en que estamos jugando, pues llamar a lo que sería nuestro amigo Juancho. Yo le digo Juancho, él viene y me trae una cajita de un avión y, bueno, pues nos trae lo que sería nuestro equipamiento, ¿vale? Por aquí podemos formar clases y, pues, en el momento que pedimos ese equipamiento aéreo, pues tenemos nuestra clase. Otra cosa muy buena también es que, fíjense que por aquí tenemos modificación de armas, ¿listo? Por esto es que, digamos, que se le asimila un poquito, se le asemeja un poco a lo que sería el Warzone Mobile. Además, también de los gráficos, sus movimientos y demás. Ahorita lo vamos a estar viendo en juego. Y como ven, Paccheros, pues tenemos por aquí una mesa de trabajo, que sería la mesa de armas, en donde podemos ver tanto sus experiencias, camuflajes y demás. Además, que hay muchos camuflajes que los podemos, digamos, que desbloquear haciendo misiones, ¿vale? Vean este, realiza tres eliminaciones sin morir con una M4A1 diez veces. Esto, la verdad, que está bastante bien. Ahí, como lo ven, y por aquí tenemos también lo que sería... Vale, que me metí por acá. Y por aquí también tenemos, Paccheros, algo que se llama dar toques. Esto, la verdad, que yo no lo había visto en ningún otro juego. Si ustedes lo han visto, pues me dicen. Entonces, bueno, ¿qué es esto de dar toques? Pues fíjense, por acá vamos a darle acá en retoques. Y podemos poner un arma que nosotros ya tengamos muy leveleada. Yo juego mucho con la M4A1 porque es que la verdad que me encanta. Y por aquí tenemos Pac de retoques. Entonces, bueno, fíjense que tenemos 19. Le damos ahí en confirmar. Y le damos aquí, listo. Entonces, ahí ya va a empezar. En una hora ya va a tener lo que sería retoques. Yo ya tengo un, digamos, equipamiento con retoques. Y fíjense que es, digamos, como un balance en el arma. Nos dan ahí lo que sería como algunos atributos al azar, listo. Entonces, en el primer plan de retoques que yo le puse, pues fíjense lo que me ha salido. Me ha salido mejor alcance, mejor retroceso vertical, mejor velocidad de fuego al sprintar. Pero pues también me dañan un poquito de daño al vehículo. Tiempo de recarga, se demora un poquito más recargando. Y retroceso... Y el retroceso horizontal, listo. En menos 4.7%. Pero bueno, pues esto la verdad que yo no lo había visto en otros juegos. Ya cuando termine lo de este retoque, es que dentro de una hora, pues vamos a ver qué me puede tocar. Por otra parte, factiros, pues si venimos aquí a leyendas y, por ejemplo, queremos que esta se vea en nuestro lobby, pues entonces lo que tenemos que hacer es ponerle esta estrellita que están viendo ahí. Y fíjense que ya nos lo ponen en el lobby. Lo mismo con lo que serían las armas. Nos vamos a equipamiento. Buscamos el arma que nosotros queramos que se vea. Por ejemplo, a mí me encanta cómo se ve el arco. Y pues ahí simplemente ya tenemos el arco. Lo malo es que en el momento en que pidamos nuestro equipamiento, pues nos va a salir el arco. Y es muy bueno, pero un poco difícil de usar. Por otra parte, factiros, pues por aquí tenemos lo que serían los modos de juego, ¿vale? La verdad que tiene buenos modos de juego. Tenemos por aquí punto caliente y tiene lo que serían, pues, dos mapas. ¿Listo? Tiene el mapa de parque de ciencias y depósito abandonado. Tenemos por aquí el Valle, que es un Battle Royale donde podemos jugar solos en dúo o en escuadras, ¿vale? Y la verdad que el mapa está grandísimo, está muy bueno. Y tenemos por aquí el BR Clasificados que también se juega en el Valle. Por el momento tenemos solo ese mapa, pero al parecer cuando ya salga Global, pues, vamos a tener muchos más mapas, muchos más modos de juego y demás cosas, ¿listo? Otra cosa también decirles que a pesar de que esto es una beta abierta que ya está en la Play Store y demás, cuando salga Global, que va a ser el 18 de julio, creo que es, pues, ahí no vamos a perder ninguno, ninguno de todo lo que hagamos, ¿listo? No vamos a perder lo que sería, pues, todo lo que tengamos en nuestras cuentas, tanto eventos que hagamos por el momento y nuestro nivel y el nivel de las armas, ¿listo? Nuestro progreso, por decirlo así. Y en BR Clasificados podemos jugar en nivel 5 hacia arriba y, pues, solo podemos jugar en solos o en escuadra. Entonces, bueno, pues, me voy a meter en una partida en solo y vamos a ver qué pasa. Bueno, popcheros, pues, ahí ya nos ha encontrado lo que sería la partida. La verdad que la se encuentra demasiado rápido y aquí tenemos un tiempo para elegir una de las leyendas. Yo me voy por aquí con Hank. Y, bueno, pues, aquí estamos en lo que sería el lobby, ¿vale? Y, bueno, pues, por aquí empezamos a ver a nuestros enemigos y demás. Un detallito que no les había dicho es que esto tiene lo que sería chat de proximidad. Sí, señores, el chat de proximidad que ha hecho, digamos, tanto revuelo y que no se ha dado tantas risas con clips y videos en Warzone, ¿vale? Entonces, la verdad que eso también está bastante bien. Por aquí les voy a mostrar, fíjense que por ahí sale el este de cerca y por aquí sale el micrófono de cerca. Y, ojito, porque estoy solo, o sea, estoy solo. Así que puedo escuchar gente que esté hablando cerca y puedo también hablarle a gente. Entonces, cuidado con eso porque eso también es un plus, ¿vale? Eso también es algo muy bueno. Además de que es un juego que está bastante optimizado, que corre en cualquier dispositivo y que tiene chat de proximidad. Está bastante bien. Además que, a ver, se parece mucho al Warzone. Ustedes comenten, por favor. Y, como ven, ahí tenemos la entrada, Paccheros. Ahí está la entrada de lo que es el avión. Ahí estamos nosotros esperando el redespliegue. O, bueno, el despliegue porque apenas es el primero. Porque creo que van a haber muchos redespliegues. Y sí, es que siempre que nos matan, pues, podemos volver a redesplegar, ¿vale? Es como en ciertos momentos que podemos volver a redesplegar, Paccheros. O sea, tenemos que estar pendientes a una partecita de arriba. Ahorita les muestro. Donde dice, puedes vivir. Entonces, ahí sabemos que si morimos, pues, podemos volver a redesplegar, ¿vale? Como hay momentos, fíjense ahí arriba en esa esquina. Dice, puedes vivir. Entonces, bueno, ahí por el momento. Pero cuando nosotros redesplegamos. Ojo, que es que por aquí yo vi que cayó gente. Vale, por el momento. Ahí se están dando, ahí se están dando. ¿Dónde están? Ojito, porque yo a veces... Yo a veces soy la persona más... Uf, la persona más ciega del mundo. Y no los veo. Bueno, por allí lo vi correr. Por ahí lo vi, por ahí. Vale, nos llevamos a ese. Y por aquí hay uno más. Es que tengo gente por todo lado. Uf, vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo ven, Paccheros? Bueno, ahí me dieron por la espalda. Algo muy bueno también es que hay Kalkin. Uf, con la escopetita ahí, con la Origin 12. Listo. Ahí como ven, decía que puede revivir. Y como ven, pues puedo volver a revivir. Así que mucho cuidado con esto. Siempre que ustedes eliminen a alguien en este juego. Pues tengan mucho cuidadito. Porque pueda que vuelva y les caigan ahí al lado, encimita. Y además que caen nada más y nada menos que con una D-Serie Gold. Así que ojo con eso. Bueno, los jugadores que tienen nivel 15 hacia arriba caen con D-Serie Gold. Ahí como ven, una D-Serie Gold. Y los que tienen nivel 15 hacia abajo, pues caen con lo que sería un Aglo. A ver si nos matamos a este. Bueno, si le pego un tiro, quizás si lo mate. ¿No, checho? Sí, si le pego un tiro, quizás si lo mate. No, creo que es un bot. Sí, este es un bot. Pero, tío, 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 tío. Que me gasto 90 balas para matarlo. Que me gasto 90 balas para matarlo. Y bueno, boccheros, en este es que se parece mucho al Warzone, ¿no? En este slide, ahí como vieron, lo he acabado de usar. Por aquí, como saca el arma, como guarda el arma. Es que es una belleza. A ver, como la recarga. Ahí está, la Vector es buenísima en este juego. Ahí está. Y nos acercamos al lugar donde morimos. Uy, ojito. Este hombre. Vale, este men tenía lag en la mierda. O sea, tenía un pin. Qué madre mía. Por ahí disparan. Contra mí no es. Creo que contra mí no es. Así que vamos a aprovechar para la carroña, ¿vale? No, no es contra mí. Ah, está el de la escopeta. Sí, señores, era el de la escopeta. Era el tal Glaze. Ese fue el que me mató antes. Creo que sí era. Ahí está con la Origin. Espero que sí sea porque es que es una porquería, ¿no? Es una porquería, el men ahí con la escopetita esta. A ver, que en vez de la M4 me llevo. Ve, digo, en vez de la K me llevo la M4. Y aquí nos llevamos la Vector. Uf, pero es que la... Pero es que la K47 está legendaria. Tienen que tener mucho cuidado también con las armas aquí porque pues tienen diferentes colores. Y los colores significan una rareza en el arma, ¿vale? Entonces, las diferentes rarezas que hay es gris, que vendría siendo lo normal. Luego están las azules. Luego tenemos las verdes. Tenemos las moradas, que ya viene siendo, digamos, como épica. Y tenemos las doradas o las amarillas, que ya serían las legendarias. Y obviamente, pues, los atributos. En todas estas se potencian un poquito. Empezando porque, digamos, que ya traen una mira, traen mejor culata, mejor empuñadura, más balas, mejor cargador, toda la cosa. Entonces, eso sirve mucho. Más golpeo, cadencia, menos retroceso. O sea, esto la verdad que sí sirve demasiado estar viendo lo que sería la rareza del arma. Y bueno, saberla manejar también, ¿no? Porque a pesar de que hay un defecto, hay un AIN, ahí en el juego, pues, hay que saber manejar también un poquito el retroceso de las armas. Que a veces, uf, es una locura. Y por aquí volvieron a disparar. Puede ser que el que yo maté, el de la pizada, pueda ser que redesplegó. Sí, redesplegó. Redesplegó. Vale, lo tenemos muerto. Wilthor. No, este no era. Ese se llamaba Wilthor. Ese se llamaba Wilthor. No me interesa cómo se llamaba, moriste. Ese. Seis. Ese. No, este no es tampoco. Y me mata este. Ay, Dios mío. Pero como veían en la esquina, podía redesplegar. Entonces, lo que les digo. No sé. A veces siento que se redespliega mucho en este juego. No sé ustedes qué piensan de esto, pero bueno. Por aquí caemos con nuestra de Serigol. Otra vez. Llevo cinco kills. Pero es que uno va como entre matar y te matan, matar y te matan. Fíjense ahí. Son 40 segundos que me tengo que cuidar de no morir. Este pide. ¿Vale? 40 segundos que me tengo que cuidar de no morir. 30 segundos más. Porque si muero ya no vuelvo. Si muero ya no vuelvo. Por eso salí corriendo mejor. Si muero ya no vuelvo. Ay, madre mía. Se me enviene detrás. Él me enviene detrás. Ay, no. 11 segundos. Vamos. Corre, Chicho. Corre. Corre, Chicho. No entiendo cómo no le pegué con la de Serigol a ese man por la espalda. No entiendo qué me pasa con la de Serigol. Y ahí como 20 dice. Puedes revivir. Entonces ahí sí ya uno digamos que no va a morir. Pero sí se siente un poquito más tranquilo. ¿Vale? Aquí. ¿Qué puede comprar en estas tiendas? A ver. Vamos a ver qué podemos comprar. A ver por qué no. Ah, vale. Es que tengo acá el botón diferente. Puedo comprar armas. Obviamente. Entonces vamos a comprarnos la KG que vale 2.000. ¿Puedo comprarme un kit? No. Mejor este. Que es para mejorarlos. Y no tengo más plata. Pero estos moraitos me gustan para mejorar lo que serían los. Los escudos de nuestro. De nosotros. Nuestro exoesqueleto por decirlo así. Ya lo ve. Lo matamos. Ahí está. Matamos al pobre Agustín. Súper bien. Nos alejamos un poquito porque es que la verdad que a mí no me gusta. Nunca me ha gustado en ningún juego pelear en la zona o con la zona encima. Odio eso. Es que había gente y por todo lado ahí no sé si vieron las marcas. Vean estaba yo con este. Había uno disparando desde la montaña a la izquierda. Otro disparando desde la montaña a la derecha. Una locura esto. Es lo que les digo, bachiros. Es que es una locura. En serio. Es una locura el juego. Es bastante frenético y más al final. O sea, cuando ya todo se empieza a poner locochón. Es una locura. No, en serio que es que no sé qué me pasa con la de ser. No sé qué me pasa con la de ser. No sé qué me pasa con la de ser. Pero es que no doy uno. No doy uno. Por mucho de trato de dar uno, no doy uno. Por acá disparan. Ahí estás. Vale. Vale, por fin. Yo creo que me llevo la de ser. Sí, señores. Y tengo gente en la espalda. Uy, a lo que me dejó. A lo que me dejó, curo. Ay, no puede ser. Me mató con un cuchillo, bachiros. Me enredé con... Ay, 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 ay. Me enredé. A ver, vamos a ver aquí el que me hizo. Venía, venía. El mes me estaba viendo desde hace rato. El mes me estaba viendo desde hace rato. A ver, se mató a este. Se mató a ese. Se mató a ese. Se mató a ese. No, no mostraron la kill que me hizo el mena cuchillo. Vale, pero este men tiene un nivel ya en el juego bastante, bastante alto. Empezando porque yo en mi equipamiento cuchillo todavía no me puedo poner. Cuchillo todavía no me puedo poner en el equipamiento. Así que bueno, pues ahí va el men, ¿no? Con su AK-47. Tiene el AK-47 bastante bonita, la verdad. Qué locura. Y bueno, chicos, pues por aquí en almacén, como ven, pues tenemos, digamos, todas las armas que hay en el juego. Que la verdad que no son muchas. Y pues ahí, mientras vamos jugando y demás, pues vamos sacándoles lo que serían skins y toda la cosa. Listo, por ejemplo, a esta le acabé de sacar esta de acá. Entonces, bueno, la verdad que está bastante, bastante, bastante bien esto. Por aquí tenemos lo que serían tarjetas de experiencia, tanto para nosotros como para armas. Y también tenemos kaitas de camuflaje, como ven, un camuflaje para la RPG. Y tenemos estas cajitas que son pack de retoques avanzados. Y los otros grisecitos son pack de retoques más normales. Y así, ¿vale? Funciona igual que con las armas. Entonces, bueno, bacheros, pues espero la verdad, espero la verdad que les haya gustado este videíto. Sobre todo, pues que les haya encantado el juego en su like. Si quieren que suba más contenido de este, prometo en otras partidas pararme más duro. Pero bueno, es que igual estaba ahí probándolo un poquito, mostrándoles, en plan de mostrarles de que ustedes vean el juego. No de que hagamos 30 kills acá. No, sino de que vean el juego, que me digan qué les parece, que hayan su opinión ahí en lo que sería en los comentarios. También dejen su like si les gustó el video. Y también, por favor, suscríbanse que tienen esa campanita. Y no me quieren perder nada sobre Project Blue Strike, sobre Farlight, sobre Free Fire, sobre un Dawn. Es que suscríbanse aquí en este canal, les subo de todo. Así que bueno, muchas gracias siempre por el apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.